Desde México Y este es el sabor Y sentimiento ¿De quién? Los maestros del sabor Grupo Los Monjes De Víctor L Y este es el sabor Y para que nos suene El que reina a los piratas Y a las organizaciones Daniel Calván De Carlos Olidero Impecilante Los que rifan en Califa El imparable chino Y su carnal El imparable silencio Puros imparables Leyendas de los éxitos ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Un éxito más Para la plaquita López Y los chamacos del sabor ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!